¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Se han venido del canal, mi nombre es Lonchi Y sean bienvenidos a un nuevo episodio De una nueva serie que estará ubicada Todos los sábados Para llenar ese juego que nos ha dejado Echad la manía, ¿vale? Bueno muchachos, estoy muy feliz porque por fin vamos a llevar a cabo Esto que tanto he tenido ganas Y a ver, primero que nada hay que hacer Unos anuncios, esta serie Se va a ver ubicada lo que sería En el Safe File número 3 Pero Lonchi, ¿no es lo mismo que estar jugando En el Safe File número 1 que ni siquiera está terminado? Yo les responderé que no Porque aquí vamos a implementar mods Que no suelo utilizar Porque no quiero interrumpir Lo que sería el estilo vanilla del juego Y estos mods agregan no solamente contenido Nuevo, sino personajes Voces, ítems Y va a ser mucho más divertido hacer la exploración ¿Vale? Aunque puede que me dé un poquito De lag, pero esperemos que no sea demasiado ¿Vale? Adicionalmente a eso Esta serie se va a estar subiendo Paralelamente al canal de Facebook Que va a estar abierto justamente al día de hoy Si no están ahí siguiéndolos Por favor, síganlo Está el link en la descripción Sería bastante bueno el apoyo Y nada muchachos Esperemos que nos vaya bien Adicionalmente a eso Espero que hayan disfrutado el mini video Que he hecho previamente a este capítulo Si es que lo hice Porque no estoy seguro Si lo voy a hacer Ya que estoy grabando esto primero Pero quiero subir lo otro antes En el cual por fin Voy a hacer las posibles reviews De los mods más famosos De la semana ¿Vale? Así que espero que estén atentos a ello Y nada más gente Vamos a darle caña A este nuevo Safe File No sé cómo le vamos a poner de nombre A esta nueva serie Ya se me ocurrirá ¿No? Ya se me ocurrirá Pero no se preocupen Vamos a jugar aquí Con todos los mods Incluso los que cambian Las apariencias de los jefes A que sean más femeninos No estoy seguro ahora Qué nombre le pondremos Pero estoy seguro De que se me ocurrirá Algo en la marcha ¿Vale? Como bien saben No tenemos nada desbloqueado Tengo que desactivar Todos los mods Porque si no No puedo hacer los desbloqueos Primero hay que destruir El corazón de mamá Así que como primer capítulo especial Este va a demorar Un poco más de lo normal ¿Vale? Tenemos que hacer un par de partidas Hasta que podamos utilizar mods ¿Vale? Dicho todo eso gente Vamos a empezar Como siempre es difícil Y nada más que decirles Les deseo a todos Un maravilloso excelente día Tarde noche Si ingieren algún tipo De delicioso y exquisito alimento Les deseo buen provechito Y si están teniendo mal días Espero sacarles una sonrisita ¿Vale? Ustedes no merecen estar tristes Sin importar qué ¿Vale? Pero bueno gente Estamos jugando de nuevo Desde el inicio Inicio Esto se siente bastante nostálgico La última vez que lo hicimos Fue hace ¡Wow! Inicio de este año Que empezamos como tal De save file Pero Es una locura Nunca está de más ¿Vale? Ojalá Nos vaya bien Ojalá La serie reciba bastante apoyo Le guste a ustedes la idea Y bueno Como va a ser un capítulo largo Vamos a hacer capítulos Hasta que Bueno Vamos a grabar Hasta que nos permita Utilizar los mods Y ahí vamos a hacer una partida normal Como cualquier otra ¿Vale? Ahí me tocará hacer un corte Claramente Pero Pero bueno Vamos a ver Que termina de ocurrir ¿Ok? Hay que declarar Que este Este tiene una mecánica Un poco distinta A lo que sería El save file De los streamings Porque Al ser solamente capítulos Por ahí sueltos De vez en cuando Y de cuando en vez No va a ser tan frecuente ¿No? Al menos no hasta que terminemos El save file número uno Cuando terminemos El save file número uno Ya la frecuencia Va a ser diferente Pero por lo pronto Por lo pronto No ¿Vale? Por lo pronto Nosotros Vamos a hacer Un capítulo semanal Poquito a poco Con toda la calma del mundo Sin que nada nos fastidie ¿Ok? A ver ¿Qué tenemos en la tienda? Stinsel Para empezar Eso es bastante interesante ¿Eh? Vale Así es esta situación Me dio un poco de miedo Pensé que me había pinchado Posiblemente La sala secreta está aquí Y hace tiempo No escuchaba Uy bueno ¿No? Hace tiempo no escuchaba La música de Liza Vanilla Que no está el disco ¿Se siente? A ver este tipo Se quemó a propósito Para ponerse más top Que inteligente es ¿No? Vale Destruimos al Slime Isaac Uy ya creo que se me ocurrió Se va a llamar Bueno no Se va a llamar No lo sé Pero le colocaré un sello En algún lado Para que sea distintivo A las otras series Y también va a ser Obviamente puesto En una lista de reproducción Diferente Para no crear confusiones Para las personas Que buscan los videos En la lista de reproducción ¿Vale? Ok Con mucho cuidado Una bombita Eso quiere decir Que la sala secreta Va a estar aquí A la derecha Vale Hace rato no he escuchado El sonido Vanilla De eso El sonido Vanilla De como se abrió Una sala secreta No lo recordaba Tío Que bonito A ver Vamos a petar esto acá Entramos Salimos Y petamos eso ahí Para tener acceso A todas las monedas Y justo con esta cantidad De exacta Vamos a comprar Las rebajas de Steam Que nos van a servir Para el futuro ¿No? Tener rebajas de Steam No está en absoluto mal A ver De hecho me sorprende Que me vendieran Rebajas de Steam Como primer item Eso es muy top Pero bueno Tenemos a Deep Deep no debería ser complicado A priori Esperemos no recibir Mucho daño Porque quiero Guardar el corazón De alma Para la posible Sala de Stanley Como bien saben Al hacer eso Desbloquearemos a Zazel No recuerdo bien Como desbloquear A todos los personajes Yo sé que Caigen Son 55 monedas Maggi teniendo Muchos corazones Sansón sin recibir daño Iva Iva no recuerdo Bueno Ya en la marcha Los estaremos desbloqueando ¿Vale? Así que no se preocupen Muchachos Let's go Uh Ese si me ha dado Pero bueno No importa Se congeló Con el toque de Midas Después de que no perdamos El medio corazón de alma Que nos está sobrando Todo genial ¿No? A ver Con mucho cuidado Ay Venga Estúpido Deep Hizo un sprint Muy raro Ese sprint No me lo vi venir Vale Mr. Dolly No es para nada Un mal ítem Es una adquisición increíble Además de que nos da Buenos corazones de alma Gente Y yo diría que con esto Nos vamos ¿Vale? Es un inicio bastante Bastante decente Por cierto Yo tengo el volumen De todo bien Si lo tengo todo Y en estar revisando Antes de que estuviera Cometiendo algún error Entonces soy yo El que tengo El volumen de juego Un poco bajo ¿Vale? Es que quizás Es porque estoy acostumbrado A las músicas Las músicas modeadas Como el anti-beer O el buen mod de música Creado por el buen Rodri Que se llama Isaac Music Mod Así que Probablemente Eso sea Eso sea lo que me esté pasando Ahora mismo Que no estoy reconociendo Del todo La música La música vanilla ¿No? Tantos años Sin haberla escuchado Obviamente Se vuelve ya como Una música extraña Para nuestros oídos Hay dos rocas tintadas Sería increíble Conseguir unas bombas Al menos un par Con un poco de suerte Quizás las consigamos Vamos a romper las cacas También nos pueden proporcionar Profit Creo que sería dinero Pero parece que no es así Bueno Esto es una sala Bastante random Pero me alegra Haberla conseguido Vamos a apretar Esto acá Porque posiblemente Sea una sala secreta También No tuvimos suerte Pero conseguimos Una llave extra Y la otra roca tintada Que se encontraba De este lado Vale Small rock No Pero nos ha devuelto La bomba Desbloqueamos a Lázaro Ok Para Lázaro Solo hay que tomar Corazones de alma ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Por cierto Espero que hayan disfrutado El capítulo de Bueno La galleta de la fortuna Espero que hayan disfrutado El capítulo de Del día de ayer Contra el Técte Lázaro Que la verdad Uy Cuernito Que buen ítem La verdad Fue un poco más complicado De lo que me estaba anticipando Pero al final Salió bien Después de muchos fallos Claramente Pero salió bien Que es lo importante Vale Cuernito es un ítem maravilloso Matará a los enemigos No jefes De inmediato Y a los que son jefes Uy Una tarjeta extra La gran sacerdotisa Genial Para el boss Eso es increíble Lo mataremos enseguida Bueno Enseguida Dependiendo de que tipo de boss sea ¿Vale? Destruimos las cacas Una moneda más Perfecto Y a ver Uy Corazón de alma extra Para adentro A ver que tenemos acá Un momento muchachos Creo que me están llamando Listo muchachos He regresado Era mi abuelita Que me estaba buscando Aquí en la casa Había un problema De humedad De unas tuberías Y bueno Le pedí el favor A ella que me avisara Cuando llegara el encargado Así que estaba en eso Disculpen por la demora Aunque para ustedes Hayan sido unos segundos Para mi fue demasiado tiempo Se me olvidó que estaba peleando Contra los Gorglings Pero vale Ya con eso Debería ser suficiente Para matarlos Un manotazo Y adiosito ¿Vale? Adiosito dije Adiosito Vale Desbloqueamos el diente de Monster Tenemos el Stapler Nada más Algo de daño Ya sea falta Backstabber Indudablemente sí Y vale Con eso nos vamos gente Multidimensional Baby Podría haber estado bien Tenemos 5 minutos Yo quiero ir al Boss Rocher Claramente Pero Si no se puede No se va a poder ¿Vale? Vamos a ir a buscar La sala dorada Ah no Ya la encontramos Vamos a ir a buscar La sala de la tienda Y ya con eso Nos retiraríamos ¿Vale? Lo bueno es que Al haber conseguido El daño extra Al Stapler Pues por lo menos Vamos a matar A los enemigos Más pequeños Inmediatamente Y adicionalmente a eso Como tenemos Cuernito Vamos a hacer un Insta Kill De vez en cuando Y de cuando en vez ¿Vale? Tenemos Uy Bueno Oye Me hicieron daño dos veces Pero gracias a eso Compramos un corazón de alma Y vamos a tener suficiente dinero Para ir a la tienda ¿Vale? En la tienda Vamos a ver si nos sale un ítem bueno Si no también tendremos que empezar A donar dentro de poco ¿Eh? Adiós Una llave Una moneda Estamos Estamos Nos está yendo bastante bien En este primer inicio Plácido No me interesa Así que Desafortunadamente No La sala pinchada Aún no es el momento Para utilizarla Pero tengo ganas ¿Eh? Tengo ganas Para burlar el sistema De que no podemos ir al Darches A la primera Imagínense Ir al Darches Desde la primera partida O sea Es posible Pero no es recomendado Porque nos saltaríamos Muchos desbloqueos Que nos toca hacer ¿Vale? Estaba acomodando el micro Porque ahorita también se me cayó Disculpen si escucharon algo raro En ese momento Y nada A ver Un, dos, tres Adiós Un, dos, tres Adiós Vale Naciste defectuoso Eso ya lo sé Tengo varios problemas de salud Pero he aprendido A convivir con ellos Es más fácil aceptar los problemas Y solucionarlos Que simplemente Arrepentirse de ellos Toda tu vida A ver Vámonos a la derecha Uy Bueno No importa un poco de dinero extra El Backstabber Pudo con este Vale Tener Backstabber Y Cuernito Son dos efectos de lágrimas Que valen muchísimo Muchísimo la pena La verdad Hacemos bastante daño extra Y no solamente daño Sino que también Tenemos la capacidad De instaquiliar Cosas como los Husk Hola Hola La máquina disparadora Esa que estaba detrás de nosotros ¿No? Tenemos la capacidad De hacer todo eso Estoy feliz porque Los ítems que nos han tocado Realmente han sido Muy muy buenos No solamente Cuernito Sino que tenemos Backstabber Stint Cell El toque de midas No es lo mejor Pero tampoco es lo peor Mr. Dolly Han sido cosas Muy interesantes ¿No? Vale Despertamos Ok Lo que digas Un, dos, tres Un Oh, oh, oh Pensé que me iba a cerrar ¿Eh? Vale Aquí tenemos un lugar Que podemos acceder Como una bomba El halo de moscas No está para nada mal Tenemos una protección doble Y un ítem para la transformación De Belzebufo Belzebufo Bueno, Belzebufo no Belzebufo es la rana de Ark Belzebufo que nos deja Las moscas totalmente Amigables a nosotros Y adicionalmente Nos brinda vuelo Digamos que es una de las mejores Transformaciones que hay allá afuera Wow ¿Y diez monedas? Así que vale la pena Ahora intentar investigar ¿Eh? Probablemente Aunque no lo creo La sala secreta está aquí Wow Nos hubiéramos agarrado Una bomba En ese caso Pero fui un poco tonto Y no lo hice Vale Vamos a tomar un atajo El host Hablando del host Y el que se asoma Mucho dinero Que no podemos acceder a él Lastimosamente No volamos Aún A ver Bajamos Vale Estos dos se van a morir Por el backstabber Más que todo Morirás No lo sé si moriré Pero hasta el día Que llegue Mi muerte Estaré feliz El sol A ver ¿Qué tenemos acá? Dos cofres dorados Me llama la atención Vale Backstabber Actívate Please Cuernito Backstabber Algo Vale Nos dieron un corazón De alma extra Nada mal Vale Vale Se murió Y matemos a todos ellos De inmediato Muy rápido Muy sencillo Tenemos muchísimo dinero Vamos a empezar a donar También en la máquina De donaciones Muchachos Porque yo creo que Aquí vamos a hacer Las cosas diferentes ¿No? No vamos a permitir Que las máquinas de donaciones De nuevo se nos vayan Al truño Como siempre Vamos a hacerlo Un poco mejor Donemos Donemos todo lo que se pueda Vale Mapa azul Sensacional item Tienda nivel 1 Sensacional Y se rompió la tienda Vale Podría haber tomado Las bombas extras Pero la verdad No me hacen falta Así que simplemente Nos vamos con lo que tenemos ahora Aún tenemos más que tiempo suficiente Para intentar alcanzar Lo que sería el boss rocher Ojalá conseguirlo la primera Sería lo más increíble De todo Y bueno Dependemos también De qué tipo de jefes Nos lleguen a salir Si nos salen jefes Buenos o malos Ya eso será otra cosa Fístula Vale Fístula Con backstabber Puede que no sea tan malo Si hubiese acertado Ese cuernito Hubiera sido increíble Pero no fue el caso Vale Vale Mucho dinero Gracias al toque de midas Aprovechamos que teníamos La invulnerabilidad Que había para activar El toque de midas De hecho el toque de midas Es un item muy Muy infravalorado Y es muy bueno Si tenemos cosas como El unicorn stone Y cosas así El toque de midas Se vuelve una Una adquisición de locos Vale Coágulo Vale Nos llevaremos esto Y el pequeño azufre Desbloqueamos a Sassel Para nada mal Además de que activamos La transformación babilónica Y vale Estamos fuertes Estamos muy fuertes Empezamos bastante genial Vale Adiós Uy con cuidado Vale Una bomba Una llave Aún no sé Donde puede estar La sala secreta Pero tengo Una pequeña Una pequeña pista Adiós 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 Perfecto Otro corazón de alma La galleta de la suerte Está pagando muy bien La verdad A ver si aquí está Tenemos suerte Sensacional Una roca tintada Adicionalmente a eso Bueno Aunque no fue de las mejores Vamos a ver Que tenemos en la sala El desafío sangriento Puede que nos toque un item Que valga mucho la pena Let's go Ah Pig and boy No está mal Lo sacamos del pool de opciones Oh Vale Pin 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 Se murió No sé cómo se murió Pero genial que lo haya hecho Vale Megamente Megamente No debería ser tan difícil Y menos con backstabber Gente Adiós Y se murió Fantástico Y nos salimos de acá Bastante rápido Medio corazón de alma A cambio de 7 monedas Ah Supongo que no está mal Es más el tema De quitarnos el item Del pool de opciones ¿No? Vale Una llave Pudo haber sido ciertamente Mucho mejor Una mejora de vida Gato de nueve colas Hormonas de crecimiento Todos esos items Puedes tocar ahí Pero lastimosamente No tuvimos suerte Así que ni modo A ver Antes de bajar por ahí Vamos a averiguar El resto de cosas Vale 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 Perfecto Despierta Otra vez Tío Pero ¿A quién le gusta dormir tanto Como para que le digas eso Cada rato? Bueno Yo conozco una personita Pero no lo puedo decir Porque me pueden matar A ver Con mucho cuidado Adiós Revir se canceló Oye ¿Cómo que se canceló? Si lo estamos jugando Bueno Estamos jugando una expansión Del revir Básicamente O todo es un sueño ¿Se imaginan? Adiós Vale Perfecto ¿Qué tenemos en la sala? ¡Oh! Ahora sí que sí Me gustaría irme Del todo A lo que sería El boss rusher ¿Eh? El boss rusher Con estos items Son de locos Incluso me den ganas De saltarme a la tienda ¿Eh? A ver ¿Qué tenemos? Bip 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 ¿Vieron lo rápido Que lo matamos? Desbloqueamos el pequeño Chobi El premio de consolación Nos va a dar Lágrimas No está mal A ver Vamos a buscar La tienda Sería un desperdicio No hacerlo realmente Aunque estamos muy cortos De tiempo Pero ahora Con lo que sería La tecnología X Vamos a tener Un pequeño plus A la hora De hacer las búsquedas ¿No? Aunque yo creo Que no podemos hacer El boss rusher En la primera partida Si no estoy mal Así que tampoco También da igual Da un poco igual Realmente Vale Una tarjeta De El diablo Ok Mini jefe Que se murió ya La mano Es mono Un trinket Bastante excelente Y la tienda Va a estar justo En el último lugar Que he revisado Eso es de lo más normal Realmente Uy bueno No importa Me he pinchado Fue un poco Por las prisas Supongo yo Una mejora de vida No importa Ahorita Quizás Quizás En las siguientes Salas de Stanley Perdemos más De estas cosas Una carta del sol Lo vamos a utilizar ya Y adiós Vale ¿Por qué siento que Ah vale Porque perdimos El estado ilónico Por eso perdimos velocidad No importa ¿Qué tenemos acá? El slot machine Wow Me están tocando Los peores ítems posibles Pero Era un poco Un poco previsto La verdad A ver ¿Qué tenemos acá? Nos pinchamos Así activamos El estado babilónico Vale Y nos vamos gente Se ven todas las cosas Tan raras Y los mods de apariencia Que yo solo Joder macho Me va a terminar matando Siempre mis peores enemigos Son los pinchos Yo creo que todo el mundo Sabe eso Los pinchos Los pinchos Y yo Tenemos una relación Un poco Un poco tóxica Un poco cruel Pero bueno Es lo que hay Por cierto Creo que acabaron De activar música Y lo estoy escuchando Un poquito de lejos Si les molesta Me disculparé De antemano La verdad No es mi intención Hacerle ver una música Escuchar música Mientras estoy hablando Vale Tenemos Una bomba extra 14 minutos No sé igualmente Para qué me estoy apresurando Como les dije El boss roger No se va a poder hacer Si no estoy mal Vale Vale Perfecto Falta un enemigo Ah Faltaron dos Tecnología 10 Hace cuánto tiempo No nos tocaba Tecnología 10 Y quien nos venga A tocar Como uno de los Primeros ítems Y Pyro De los primeros ítems Al jugar este Save File Es cuanto menos Acogedor Más que acogedor Diría que es súper bueno A ver Adiós No estoy Si no estoy mal Tenemos que matar El corazón de mamá Primero Antes de hacerlo Antes de jugar Con los mods No estoy seguro No estoy seguro Igualmente Ahora investigaré Después de hacer esta partida Si sale algo raro todavía Vale Corazón de alma Gracias Perdimos el estado babilónico Una vez más Un poco por mi tontería De hecho fue porque Fui un poco Un poco Descuidado La verdad No me lo anticipé Píldora Velocidad de lágrimas No tío La velocidad de lágrimas Es malísima Con los ítems de láseres O por lo menos Eso aprendí A ver Adiós Una tarjeta Ahora la revisamos Hay una tarjeta Del bufón Dependiendo De Para que se necesite Podría haber sido útil Como para salir De una sala El desafío Oye Me sorprende Que ese bicho Quedara vivo Aún así Pon Shin Shakalira Tenemos 39 38 monedas Y 99 Bombas Estamos bien top La verdad Vale Cuidado con la sombrita Que se hace grande Una tarjeta extra Creo que estamos En el camino indicado Adiós Una carta de justicia No está mal Me voy con mi carta Mi tarjeta de fuerza Por si no sale Sala de Stanley Al menos poder comprarla Estamos en el camino Indicado para la tienda El Gloving Orglass Mil veces mejor A cualquier otro tipo De tonterías La verdad Aunque bueno El generador de vida No es que esté mal Pero aún así El Gloving Orglass Tiene mucho mucho juego Nos puede evitar Una muerte segura Y además de que Si conseguimos algo Que no nos guste Pues lo desbloqueamos Vale Vale Conseguimos esto Vamos a revisar Que hay en la sala De Stanley Itens maravillosos La verdad Me llevaré esto Y me llevaré esto Haré esto Y perfecto gente Activamos el estado Babilónico Nos llevamos Lo que sería esto Y estamos muy muy top En daño Y todo lo que quieras Lástima que no vamos A poder conseguir El Boss Rocher Tío Que injusta es la vida A veces Porque el Onchi Si va bien de tiempo No es por el tiempo Es más que todo Porque en la primera vez No se puede hacer De ninguna manera Vale El espíritu de la noche Lo tenemos activo Me acabo de dar cuenta Adiós Una carta de justicia Moscas Arañas Perdón Vale Acabemos esta primera partida Lo más rápido posible Ujajajajaja Como fastidiano Sujajajaja Vale Me faltaba una Entramos en la tienda Desbloqueamos la mochila Nada mal El frasco de moscas También es un ítem Bastante maravilloso Me vale el rompe mandíbulas Aunque no estoy seguro Si funciona Vale gente Y nos fuimos No está nada mal Este final Está bastante fuerte Bueno No es el final Como le mencioné Este primer capítulo No acabará Hasta que podamos Utilizar los mods Y hacer una partida Con ellos Así que no se preocupen Mi gente Esto aún Seguirá No va a ser un capítulo Tan cortito Obviamente Ahí está que estaba atrapado Desbloqueamos la matriz Vale Y desbloqueamos El desafío 20 purista XXXXL Rápido Challenge manía Volverá algún momento Así que no se preocupen Desbloqueamos Chorro cientos mil Chorro cientos mil cosas Entre ellos los jinetes Vamos a darle caña de vuelta Esta vez vamos a jugar Con Azazel Ya que ese fue el personaje Que desbloqueamos Y pues va a ser un poco Más rápido Hacer el tema de Usted Uy si no es infección Que item más maravilloso Va a ser un poco más rápido Hacer todo este Todo el tipo de bloqueos ¿No? Va a ser un poco mejor Vale Una llave extra Si consiguiéramos vencer A mamá Antes de un minuto Podríamos conseguir A Forgoren Creo Pero No creo que lo hagamos O sea Bueno no lo sé Vamos a ver Que termina de ocurrir Un botón Vale Un cofre Con una tarjeta Rode la fortuna El bufón Me lo llevo mejor Adiós ¿Qué tiempo lleva? Llevamos de juego 20 segundos Para matar al FF Si se activará Tío yo creo que no A ver Pusieron la música más fuerte Lo siento muchachos No no se activó Vieron No escuché el grito De Isaac Eso se desbloqueará Me imagino yo Después de que consigamos Después de que consigamos ¿Cómo se llama esto tío? El Dark Chess Después de que bloqueemos El Dark Chess Pero para eso Va a pasar un buen tiempo Igualmente nos lo tomaremos Con calma Este Save File Si bien se va a volver El principal Y cuando se acabe el primero Al menos Vamos a disfrutar El camino temporal Que tenemos hasta el momento ¿No? Adiós Y adiós Vale Vámonos a la izquierda A ver que conseguimos Una sala Una sala de pincho No está mal Por lo menos El Boss Roger Estoy más que seguro Que Azazel Lo va a conseguir Vale Dos píldoras D Más velocidad Dame rango Bueno la suerte No está mal Preferiría que me dieran rango Porque Azazel Como bien saben Carece bastante De esa pequeña estadística Que tanto lo hace sufrir Pero una vez consigue rango Pues ya se vuelve Un personaje extremadamente potente Tenemos los micro amigos Por si nos hacen daño Es un ítem bastante infravalorado La verdad Tiene bastante juego Tenemos un corazón de alma extra No sé si ir a por Salas del ángel Podríamos hacerlo realmente Vale Subimos por acá Adiós a todos Duque de las moscas No va a resistirme nada Adiós Vale Tenemos la célula gigante Echaremos un vistazo acá Bueno No lo digo yo Vámonos con todo Azufrecito Nada más empezar Azufrecillo Uy aún podemos entrar Pero no hay nada Que podemos hacer Así que me largo A no ser Vale Porque Vamos a donar monedas Aquí lo principal Va a ser donar dinero En la medida de lo posible Ya que Si no tenemos por lo menos 300 monedas No vamos a tener Lo que sería La antigua gloria De nuestra tienda Bueno Igualmente La tienda del Safe File número 1 Ni siquiera está amaciada Y deberíamos hacerlo En algún momento Vale Adrenalina No está mal Es la segunda jeringuilla Debloqueamos el Little Baggy O lo que sería La pequeña bolsa A ver Que es esta tarjeta El diablo Y el diablo Ok Me ha salido Un micro amigo Micro amigos Que nos tocará Sufre Nada más empezar Tío Y con Invención Sinusal Y además de que Tenemos hormonas De crecimiento Poca broma Es muy fuerte Champion Bell Vale Eso es un ítem Que sí me encantaría obtener Vamos a ver Si hay un poco de suerte En nuestra adquisición De dinero Si no petaremos No Como queriendo La vamos a petar Nada más empezar Adiós 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 Perfecto Wow El daño que estamos haciendo Es bastante excelente Es demasiado bueno Para ser verdad Hasta ahí como siempre Demostrando que es el favorito Del juego Y poca broma Yo creo que todos lo sabemos Diez monedas más Casi a punto de comprarnos Champion Bell Nos hacen falta Cuatro moneditas Tres Realmente Tres monedas Y lo tenemos Adiós Dos monedas Uy tío A mí siempre me preocupa más Cuando me termina faltando Menos monedas Porque me termina Frustrando más El hecho de no conseguirlo Vale Una bomba Igualmente Aunque hayan bastantes salas Esperemos tener suerte A ver que tenemos Acá a la derecha Adiós 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 Y adiós Perfecto Oh Una moneda nada más No mames tío ¿Cómo vas a decir tú Que me va a faltar Una única moneda? Vale Un corazón Adiós Adiós Me hacen falta también Un poquito de lágrimas Para ser sincero Una llave Vale Veamos qué pasa De Fallen Vale Utilicemos esto Adiós El libro de monstruos No está mal Supongo El PHD negativo No me interesa Tener píldoras negativas Pero al menos conseguimos La moneda que nos hacía falta Gente Vamos a comprar el Champion Bell Y ya pues con eso Nos vamos de acá Si ya hemos hecho exploración En todas las salas posibles Sala secreta Quizás para un atajo Genial De hecho Demasiado genial Uno de los mejores atajos Que nos pudo haber tocado Sinceramente Vale Champion Bell Para adentro Tenemos mucho más daño Eso es supremamente genial Y con eso Nos vamos a la siguiente sala Minuto 4 Y ya vamos para Cuevas 2 Poca broma Eso es demasiado rápido Estamos rusheando niveles Que no son ni medio normales Vale gente Vale, vale, vale Desbloqueamos a Sansón Porque no hemos recibido daño Wow ¿Quién lo diría? Adiós Una tarjeta de la Emperatriz Utilizamos el libro de monstruos Para tener un familiar Supongo Aunque no es que lo necesitemos Pero por lo menos Para estar usando algo Una sala cofre Ah Isaac A ver que tenemos acá dentro Cofres Vale, más velocidad No está mal supongo Y algo de dinero Me gustaría entrar en la sala Aquella Pero para hacer eso Necesitaremos Quitarnos un corazón Vamos a ver si hay algún lugar En el que podamos Entre comillas Hacernos daño Y que valga la pena No, no lo vamos a hacer Eh, bueno Ya pasó Uy, uy, uy Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que se nos iba a complicar En un momento Vale, ya podemos revisar Sin querer queriendo Lo que sería la sala El desafío sangriento Me gustaría que fuese Una jeringuilla La vía Como que no, eh El rango no nos sirve de nada Ahora Poniéndolo En Antes no Antes me hubiera ido de cabeza Porque Azael necesita el rango Pero poniéndonos a pensar Estamos jugando con Azufreya O sea, da igual El rango da igual Por mucho que nos quiten rango Adiós 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 Perfecto Manual de monstruos Tenemos El pequeño Spear O lo que sería El escupidor pequeño Compos Compos es bueno Pero no es lo que necesitamos Justamente ahora Ahora necesito vida Necesito una mejora de vida Casi que urgentemente La pregunta es ¿Dónde la conseguiremos? Adiós Pero Eso hay que decirlo El daño que tenemos Es bastante increíble Vamos a buscar la sala orada Si es que la llegamos a encontrar Una bomba troll grande Había una moneda ahí Lo sé No se preocupen Volveremos por ella Adiós 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 Y adiós Vale, otra bomba Cricket's Head Oh my goodness Lol, de los mejores tier 4 que existen Sin duda alguna, eh What the fuck Qué genial, ¿no? Lol, este inicio está Brutalísimo, eh Y vamos a tener precisamente Casi el dinero necesario Para comprar un ítem De la sala de la tienda Si compramos bien Y si no, pues donamos A ver ¿Qué me gustaría de ítem? La verdad es que no lo sé, eh Ah, vale Ya habíamos revisado No había nada interesante Megafari Megafari Va a sufrir bastante Con el ira Spear Eso estuvo cerca Eso fue Un acto de reflejo Bastante horrible, eh Vamos a ir a la sala Maldita ya que estamos Pero Lonchi Acaba de conseguir la vida Vas a perderla de inmediato No, es que a veces Nos puede tocar vida O a veces simplemente Es un desperdicio de tiempo Como justamente ahora Vale, con esto nos largamos No hay más nada que hacer acá, eh Podemos buscar la sala secreta Ciertamente, eh Vamos a hacerlo Nos puede terminar sorprendiendo Lo que encontremos En una sala secreta Y vas a ver Que va a estar la sala secreta Aquí a la derecha Mmm Arriba Acá Vale Ok, solamente es un cofre Con mucho dinero Un corazón de alma Vaya Si que ha valido la pena La venida, eh Todo, todo Todo está precisamente Y fríamente calculado, eh Eso No lo pueden No me lo pueden quitar Vale, sensacional Ahora si que si Me voy feliz de esta sala, eh Vale Ese boss rocher Se ve mucho más probable Lo que uno cree 15 de daño con azufre Azazel Y si no es infección Oh, joder macho Eso es algo que no se ve Todos los días, eh Y menos en partidas Iniciales Es una locura Adiós 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 Una llave Adiósito Vale, se me olvidó utilizar esto Tenemos el Dry Baby Un ítem bastante interesante 120 voltios Muy bueno Creo que hace daño En parte a nuestro daño Y como tenemos tanto Pues si se nos acerca mucho Lo vamos a fulminar Adiós Más llaves Adiósito Y adiósito Vale Me gustaría encontrar rápido Una tienda Eh, no sé que pasó ahí Pero Pero me dio miedo Menos suerte otra vez Rueda la fortuna Y eso es Más vida Uh, más vida Sensacional, eh Una mejora de vida Nunca le decimos que no Ay, venga Uy, casi me da de nuevo Diplopia Diplopia y dos de espadas Diplopia Diplopia es otra cosa Mariposa Si conseguimos a la Stanley Que valga la pena Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno Ya veremos que ocurre, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Dos cofres rojos Me dan ganas Sí, me dan ganas Oh, vale Vale Que se han valido la pena Vale 120 voltios Los mató ¿Qué son, tío? Vale Buah, 120 voltios Está haciendo mucho daño, eh Adiós Buah Y otra mejora de estadísticas Ha sido Una sala cofre muy buena, eh Pero excelente, diría yo Adiós Perfecto Vamos a averiguar ¿Qué hay por acá abajo? Antes de que nos vayamos del todo ¿Sala secreta? No Uh, qué raro Tenía todas las de ser Una sala secreta Aunque este lugar también A ver Gridfly Stinsel Hombre, gracias Me hubiera servido Antes de comprar Diplopia Un cofre al lado Las estrellas No me sirve de nada ahorita Ya se dañó ¿Qué cofre más pocho? Linda moscas Increíble Y menos lágrimas Eso no es increíble Pero vale Realmente no nos afecta tanto Como podríamos creer Eh, ok De hecho Me da ganas de utilizar Diplopia aquí Sería mucha vida Vale Más daño y maldad Más daño y maldad Vean toda la vida Que hemos conseguido aquí De la nada Increíble Increíble Vida y daño Sobre todas las cosas, eh Vida y buen daño El mago Para la sala Del Boss Roger Absolutamente Destructivo, eh Muerte No nos sirve de nada Cofre con Joker Vale, revisemos Menos mal Utilizamos Diplopia antes, eh Ninguno de estos items Me gustaría haberlo Diplopiado Vale, vámonos Todavía no hemos llegado Yo pensé que estamos En la sala de mamá, eh Lo podría haber jurado Vale Los pequeños Minimi Lo mataron Estamos en profundidad Es uno Aunque estamos muy bien De tiempo Y me alegre Que no me haya salido Sala de Stanley, eh Squeeze es otra Adquisición maravillosa Y nos largamos, eh Vale, gente Vamos Vamos a tope de power Azazel Azazel es Azazel, eh Azazel es lo mejor Que existe Debería estarme buscando Dinero para desbloquear A Caín Probablemente, eh Adiós Ojalá no salga En la sala En la sala De Bondos Eh Lo que sería Una sala sacrificial Para irnos al Darches Es un poco saltarnos Muchos pasos Pero siempre me gusta hacerlo Vale, que hay acá abajo El Dao Uy, este Dao Fuera broma Es muy bueno Eh Le he tomado el cariñito Porque de verdad Eso de que Don Grada A los enemigos Es muy fuerte A ver Estos se convertirían En gusanos tontos Para enemigos Muy molestos Como saltarines Spawners Y demás Podemos utilizar El Dao Número 10 Y perfectamente Funcionaría, eh Vale También Tenemos que desbloquear Los planetarios No me acuerdo Como lo hice Yo siempre lo hago De manera indirecta Así que no me preocuparé Mucho por eso ahora Vale Adiós El daño que tenemos Es de locos, eh El daño que tenemos Es increíble Perfecto Eh Curioso está jugando A Subnautica Oh, Lonchita Está jugando A Subnautica Ay, 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 ay Espérense un momento La voy a molestar Jejeje Vale muchachos Ya he regresado La molesté Lo suficiente Y me bloqueó Así que nada Gente Vamos a continuar Con lo nuestro Discúlpeme Por haberme ido Por un tema Tan infantil Pero bueno En parte Siempre que grabo Intento disfrutar Lo máximo posible De cualquier manera Como bien saben Esto no lo hago Ni como trabajo Ni como Ni como nada Simplemente como un hobby Para pasarla bien Y desestresarme De tanto trabajo Que yo realmente Soy una persona Muy ocupada Así que Vale Me gusta divertirme Bajo todo costo A ver Tenemos templanza Eso sería increíble Pero no me interesa ahora Adiós a los Larrys Vale Creo que me salté Una salda sacrificial Sí Una sala de pinchos Vamos a entrar A la sala maldita A ver que encontramos Gente Un corazón Vale Medio corazón A cambio de Medio corazón No está mal Vale Subamos Menos mal Solamente tenemos Un camino Y adicionalmente Eso tenemos Muy buena velocidad Ay que molestias Vale Vale Perfecto Entramos en la tienda Tenemos un grid Lastimosamente Pero al menos Hemos conseguido Mucho dinero Que independientemente De la situación Si podemos donar O no al final Al menos vamos a juntar Dinero para Caín Como bien saben Si le donamos a Caín Pues ganamos bastante Bastante Genial Bueno Ganamos el personaje No sin más No ganamos más nada Que estoy diciendo A ver hago esto A ver hago esto Más alcance Otra linda mosca Y nos vamos gente Ay Isaac Que pasaría si yo Don gradeo Yo creo que no funcionaría Don gradear aquí a mamá Pero sería interesante Que pasara algo Adiós No lo sé Como que el dado Número 10 Tiene mucho más potencial De que uno puede creer Vale Tenemos la colita de gap Y me la llevo Desbloqueamos el parásito Increíble Entramos en la sala Esta Y tenemos Spoon Bender Es que no hay nada más Que decir Spoon Bender Spoon Bender Azufre Y este daño ¿Para qué carta de mago? ¿Para qué carta de mago? Tío Y si ya con esto Lo tenemos todo Desbloqueamos la roca De la suerte No sé por qué Quizás porque se petaron Muchas rocas Hola muerte Perdón muerte No Guerra Hola Gordy Adiós Gordy Nets Desbloqueamos el bebé doblador Por utilizar la tarjeta del mago Adiós 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 No sé ni qué enemigo es Porque no tenemos La forma de ver los enemigos Gracias a que no está El mod de las esquinas De los enemigos Es una penita Pero ya después de esta partida Los activaremos gente Y ahí se les va a encantar Todo lo que tenemos ¿No? Tenemos al Esqueroso Vip ¿Cómo no? Al Ángelcito Adiósito Te dijo Monchito Por cierto A los mods que vamos a usar Yo no los conozco del todo Así que no se desesperen La idea es aprender A utilizarlos de la mano Con ustedes Además de que también Los utilizo En el tema de los streamings Pero sigo sin ser experto ¿Eh? Ni siquiera conozco Los personajes nuevos Que van a estar implementados No entiendo su funcionamiento Para nada Pequeño Hon Adiós 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 Gordi 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 Se murió Vale Desbloqueamos las catacumbas Genial Aquí el montón de desbloqueos Que vamos a tener Va a ser increíble Adiós tío No me fastidies Megamente Se me muere Se muere Perfecto A ver Voy a utilizar esto Eh No hizo nada Por lo que veo Adiós Eh Megafari Megafari No está mal Aunque faltan enemigos Si estoy mal Adiós Vale La de corazones robo Que estamos consiguiendo También es increíble Hay que admitirlo Otro bit fuera Por lo menos Ya matamos a los dos bits Que podrían haber salido Adiós Widow Oh Challenger No pongas el juego oscuro Por favor Gracias Desbloqueamos Ay ya tan rápido Quachot Quachot Además Quachot 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 Spoon Bender Azufre Y 20 de daño Lol Si llegamos a conseguir Chicos Eh Una sala sacrificial Nos vamos al darches Pero vamos De sobra Pero de sobra De sobra Eh Ah dios Un disparo Una muerte Tío Lástima que las lágrimas Se nos fueron al Al truño Pero no Necesitamos muchas Vale Adiós Un disparo Es una muerte Siempre A ver Ay 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 Me gustará la leche Chocolatada Para poder disparar Sin necesidad de cargar Todo el Todo Todo Pero Pero bueno Adiós Lol Adiós Lol 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 Todo está increíble Que señora partidaza Como se hace La estoy gozando La estoy gozando Como no tienen idea Eh Hace tiempo Que no me gozaba Una partida Así por muy tonta Que sea Joder macho Por muy tonta Que fuera Eh Vale Más píldoras Bueno Deben haber Unas píldoras De hell up Menos suerte Linda mosca Genial Ya tenemos Tres Tres Eh Tres lindamoscas Eh Poca broma Eso es muy genial Chiquillos Dispárenle A ver Si hago esto Se convierte en un gusano Y un objeto invocador Vale Como siempre Fuimos a todos los caminos Menos el indicado De primeras Más velocidad Algunos piensan Que tomar Cosas de velocidad Aunque ya tengas El máximo No es bueno Pero realmente funciona Si llegas a conseguir Cosas que hagan Speed down Y toda la cosa Pues básicamente Con eso solucionas El problema Nunca te van a bajar Las estadísticas Porque realmente Se están contando Solamente que no Estás utilizando Las estadísticas Que están excediendo El máximo Es lo único Diferente Vale Un corazón de alma Fantástico Eh Ok Por favor Gracias Uy No se como escribe Esos disparos Vale No hay sal Sacrificial Acá Adiós Lol Pentagrama Para completar La situación Nine life Vale Nine life Nos permitiría Hacer lo que queremos Y es hacernos Las pinchaditas De los pies Vamos a ver Que tal nos va Gente Ay 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 Ya se Deleteamos a uno Y deleteamos al siguiente Vale En búsqueda De sala sacrificial Oh No se como Ah Hay un pincho ahí No me había fijado Que mal no Sala secreta Habiera sido genial Bueno No importa Tenemos nine life Si nos quedamos Sin vida Pues simplemente Es lo de menos Adiós Entramos en la sala Maldita Porque me dieron Ganas Simplemente Más velocidad ¿Por qué no? Y Aindrauncy Aindrauncy Fuera broma Es de los mejores Ítens que nos pueden Tocar El chupete Fantástico Para las lágrimas Y la vida Que perdimos Vean el montón De signos Infection Ahí Lol A ver Esto solo nos queda Nos deja como camino Hacia arriba A la derecha Izquierda Y arriba Del todo Bueno De arriba Del todo Simplemente Lástima que No nos han salido Cofres aún Con la cola De gapi Hubiera sido Sensacional La verdad Pues Podríamos haber Conseguido No solamente Adiós Vale ¿Otro? Hubiéramos conseguido No solamente De bloquear a caín Sino que También puede que Nos transformáramos En gapi ¿Eh? ¿Quién sabe? A ver Adiósito Dijo El monchito Vale Un cofre Me salen Puros cofres De plata Uy El faded Polaroid ¿Esto cómo funciona Tío? Eh ¿Me puede funcionar Para irme A la catedral Y demás? Lo dudo ¿Eh? Pero si lo hiciese Increíble A ver Muchachos Bomba Bomba Abajo A la derecha A ver En búsqueda De la sala Sacrificial Para irnos Al darkest Vale Mucho dinero Una sala arcade Que no nos sirve Mucho Oh bueno Si nos sirve El dinero Lo estamos utilizando Para bloquear a caín ¿Eh? Vale Vale Van a hacer falta Diez monedas No te lo creo Vamos a ver Si encontramos Diez monedas Por aquí Y por allá Adiós Nada No encontramos Nada Bueno La sala secreta Puede que tenga dinero Si es que la llegásemos A encontrar Oh La encontramos Dame un die No Bueno No importa Sale La hiper secreta Aquí O acá En ningún lado Vale Metimos Al corazón De mamá Hace rato No lo veía Adiós Y no conseguimos Nada más Gente Bueno No importa Nos salimos de acá Ya con eso Debloqueamos No solamente De Debloqueamos El bebé Sangrentado Y la posibilidad De utilizar mods Así que nada Muchachos Pequeño corte Y empezamos la serie Ahora si En condiciones Ok Y listo Muchachos Hemos regresado Una vez más Sean bienvenidos A la nueva serie De los sábados Estamos Nada más Y nada menos Que con The Binding of Isaac Modeado Save File Número 3 El nombre ya se me ocurrirá En algún momento Solamente por la premisa Ya se darán cuenta Cuál es Cuál mod Está implementado Aunque hay muchísimos más Así que no se preocupen Que no solamente Está como tal La epifanía ¿Vale? Pero vale Aquí también se pueden dar cuenta Que tenemos implementado El Fionfolio Hay un montón De caracteres Nuevos Vean la listota Hasta donde llega Tío O sea Es un giro increíble De personajes Solamente tengo miedo De que mi PC Sea capaz de soportarlo ¿No? Tenemos al El Green Baby Tenemos A estos Que no me acuerdo De donde salieron Tenemos a los personajes Del Fionfolio Tenemos a Gappy Y a GSD Que son personajes También nuevos Y esto No tengo la más remota De idea de que es ¿Eh? Ah Vale Esta es la parte De la epifanía Vale Esta es la parte Para irnos a la epifanía Vale 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 No hay que meternos Ahí todavía No hay que meternos Ahí todavía Porque The Binding of Isaac Epiphany Es ahí como se mete La verdad No sabía yo Como Como No sabía yo Como se iban a ver Los Darnished Caracter O sea ¿Cuál era la interfaz? Porque Sinceramente Es mi primera vez Se los puedo jurar Viendo como tal Como funciona El tema De esos mods Vale Pero Estoy bastante emocionado Esperemos que nos venga Nos vaya bien Porque También es muy probable Que no lo haga Pero Vale No pase muy negativamente Yo también tengo miedo Simplemente de que No me abran No me abran Las partidas Dado de que tenemos Una cantidad Excesiva de mods Eso hay que decirlo No solamente Esta bella apariencias Como ya saben Que a mi me gusta Implementar Sino de muchísimas Muchísimas otras cosas Más Vale Pero bueno Poco que decir Y más que actuar Vamos a empezar De una A lo que serían Los desbloqueos nuevos Lo que me sorprende A mi Es que A ver un momento Que me salió Una cosa aquí Súper rara A ver A ver Que paso 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 Aquí Tío Vale Ya cierro eso Ahora si ¿Por qué No tengo Desbloqueos En Isaac Ah vale Porque la primera vez Que pasamos Solamente fue el pie de mamá Y eso no cuenta Como ningún desbloqueo Ok chicos Entonces yo creo que Sin más nada que decir Vale Sin más nada que decir Le vamos a dar caña Vamos a darle caña Con Isaac Como siempre Vamos a intentar Ir en orden Y a ver que va Oye por cierto En los Tainted En los Tainted A ver que es esto Finfolio Viene con una larga lista De bloqueables Para descubrir Esto es una Por así decirlo Una cosa opcional ¿Te gustaría Bloquear algún contenido Detrás de los Achievements? No No quiero bloquear nada Yo quiero que todo salga Vale Vale Como les iba a decir Bueno no sé que hice Tío Esperen Uuuh Que es esto Finfolio Unlocks Achievements Vale Aquí están los Achievements Por lo que veo Unload Manager ¿Qué era esto? Achievements No yo quiero activarlos Quiero que los Achievements Estén activos Vale ¿Ya están activos? Si están activos Bueno Este interfaz Nunca lo había visto Estoy aprendiendo Con ustedes muchachos Porque la verdad Yo con estos mods Poquito 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 He visto De alguna manera Vale 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 No te metas aquí Que va a terminar Dañando el juego También tenemos Los 23 Runes Tenemos Epifania Tenemos un millón de cosas ¿Vale? A ver A ver A ver A ver ¿Todo se está grabando Correctamente? Perfecto chicos Bueno Poco más que decirles En los videos Que planeo Uy ¿Qué es esto? Uy 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 Esperate 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 A ver Estoy sintiendo Estoy sintiendo Vibraciones En el lag Oye Matar Este enemigo Está un poco Complejo Vale Estoy sintiendo Como un Pseudo lag Y ese Pseudo lag No me mola Si no me mola Voy a terminar Bloqueando Algunas cosas Al menos Las que creo Que no voy a Ok Que no voy a Utilizar Ah Venga ya A ver Si saben Que yo creo Que voy a Voy a Hacer un Pequeño Voy a Hacer Un Si Si Es que El film Folio De por si Es un Mod Demasiado Grande Y puede Que algunas Cosas Estén Fastidiando Ahora mismo Porque También Tengo Otro Mod Grande Aplicado Que se Llama El Futuro Y puede Que esa Sea La Razón Por la Que tengamos Lag Oye Por cierto Otra Cosa A ver Ahora lo Intentamos Configurar Una Píldora De Menos Velocidad Vale Un momento Muchachos Un momento Pequeño Cortecito Que no me gusta Ese pequeño Tironcillo Que siento Que me está dando De vez en Cuando Uy Porque estaba Dando Vale Muchachos Hemos regresado Y bueno He desactivado Un mod También Grandecillo Que Funcionaba Como Finfolio Pero no Lo quería Tener Activo Porque Quizás Eso Es lo Que me Estaba Dando El Poquito De Lag Así Que nada Muchachos Vamos a darle Caña Nueva A una Partida De Aiza Claramente Porque Es activos De generación De Mundo Se me Ha borrado La partida Anterior Y a ver Que tal Nos termina De ir Ahora Ok Siempre Demora Un poquito Más De lo Normal En abrir Ahora Lo que Serían Los niveles Pero bueno Muchachos Bueno Como les Digo Comentando Videos Que van A venir Previamente A este Van A ser Quizás Uy Oye Pero Porque va Va así Como con Un poquillo FPS Va con Un poquillo FPS La verdad Y eso Me fastidia Vale Spamemos Una araña No sabe por qué Bueno Como les Ivo Comentando Voy a Intentar En la Mida Lo Posible Hacer Reviews De Mods Ya sean Los populares De la Semana Los que Yo encuentro Por ahí Que me Gustan O Pues En general De De lo Que veamos Bueno Vale De lo Que veamos Bueno Gente A ver Quizás No va Lagueado Sino que Ahí se va Tan lento Ahora mismo Porque tiene Las estadísticas Bases Que lo veo Como si Fuera Lagueado Uy ¿Esto Bicho Es que Vale Me tiraron La cabeza Adiós A su Cuerpo Vale Hay unos Tipos Que están Escupiendo Poco A poco Van Haciendo Sus Movidas Ellos Solos Pero Bueno Muchachos Espero Que les Cuesten Aquellos Pequeños Minivideos Que va A ser También Como Una Miniserie Que también Tenía Planeada Según Lo que Había Prometido En el Especial 300 ¿Vale? Por cierto Tenemos Catcoins Que se ven Súper Bonitos Oye Pero si El lag Se nota El lag Se nota Bastante Creo Que me va A tocar Me va A tocar Sinceramente Borrar Cosas Borrar Cosas Porque De otra Manera No creo Que sea Habitable El juego Para ustedes Observarlo Igualmente Ya no voy A hacer Más Cambios Porque Bueno No sé Quizás Si los Haga Es que No es que Vayamos Lagueados Es como Si los FPS Del juego Fuesen Bastante Lentos A ver Escucho Un sonido Raro Nada más Entrar Aquí Porque Es razón Alguna ¿Se escucha? Es Raro Bueno Esto Esto es Una llamada A desactivar Algunos mods Que yo creo Que no vamos a explorar De momento Y es mejor Así Para que no Nos laguemos Tanto Así que Voy a seguir Desactivando Cosas Vale Ahora sí Que sí Hemos vuelto He desactivado Más cosas A ver Si ahora sí Que sí Podemos iniciar La serie Porque ya Tengo ganas Joder Macho Quiero jugar A ver ¿Quién soy? No lo sé Vamos 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 Ahora se ve mucho más fluido el juego Se ve mucho mejor Esas cositas que son Tío ¿Y eso qué es? No lo sé Pero hay que matarlo ¿No? Vale Estas llaves Nos van a quemar Si las tomamos Pero son varias llaves Así que Vale la pena Son muchas llaves Que nos podemos llevar Y aprovechar Para salir de aquí enseguida Vale 6 llaves Hermosas en llamas Gente Vale Ahora sí El juego va muchísimo mejor Va muchísimo mejor Que antes Claro Aún se siente Un pequeño tironcillo Pero bueno muchachos Me disculparán Ahí ya saben Que no tengo un PC De lo más potente Ojalá tuviera un mejor PC Pero lastimosamente No tengo ingresos Ni siquiera Para empezar a imaginar A mejorar un PC Ojalá en un futuro Ya podamos hacer eso ¿Vale? Empezamos con leche de soya Oh por cierto Estas palabras Están demasiado grandes De vuelta A ver como era Así Este es El external item Descriptions Vamos a cambiar El tamaño No era aquí Era en el display No, no quiero vulgar What the fuck Tío Aquí el display No, aquí tampoco era No joder Joder tío ¿Qué está pasando? Aquí está El test size Así me gusta Lo más chiquito posible Lo más chiquito posible Es lo mejor Vale Ahora sí muchachos Vamos a movernos Leche de soya Claramente es un no La leche de soya Obviamente no es No es un item Que digamos Vale la pena ahora Y bueno gente Si se preguntaron Cuales mods Desactivé Desactivé dos en específico Quizás se los ponga en pantalla Se llama El futuro Y se llama Billion Esos dos mods Que implementaban Uno Bastante jefe Salas y demás E items Y Los dips de crema Que bonitos Y otro Que implementaba Lo que sería Un par de caracteres Más salas Itens Y cosas así ¿Ok? Lo sé gente Sé que iba a ser una partida Muy modeada Pero En algún momento Cuando tengamos mejor PC Les prometo Que vamos a tener Una super partida ¿No? Igual si a algún mod Les interesa Ya saben que Solamente basta con preguntarlo Yo con gusto Se los mostraré ¿Ok? Pero vale Ya tengo muchas ganas De hacer el review ¿Ven qué bonito es este Este dip de crema? Es bonito ¿Eh? O sea Cuando a mí me dicen Que Llegaron moscas de estas Venga, venga Dispárense A ver Dispárate Ahí está Moneda gatitos Genial para adentro A ver Antes de ir al jefe Vamos a investigar un poco Petemos esta zona acá Nada más Medio corazón Tío Que decepción A ver Aquí tenemos Unos cuantos dips Vale A ver Matamos a este Que es el más molesto Porque dispara También tengo Una skin De monedas En este caso Vuelve las monedas Como gatitos Pero solamente funciona Con las monedas Vanila Las otras monedas Que implementen los mods Por supuesto Que no lo va a hacer Pero bueno 9 voltios 9 voltios es interesante Pero no creo que sea el momento Para utilizarlo Por cierto ¿Dónde de diante se generó La sala secreta? La sala secreta Con estas salas modiadas Me da un poco de dolor de cabeza Porque son muy difíciles de descubrir Porque vean Acá no puede haber Obviamente Acá tampoco Arriba tampoco Porque creo que estaba Una cosa cubriéndolo Entonces va a estar aquí Vale Tenemos Wow Ese keeper Está épico Está tan épico Que no lo voy a explotar Oh vean Una moneda maldita Me dio dos monedas Afortunadamente Está tan épico Que ni lo iba a pensar En explotar Vale La sala super secreta Ha de estar acá Vale Rompemos las cacas Porque necesitamos profit Para ponernos más fuertes Tenemos baterías malas No tenemos Estas baterías Nos pueden o quitar cargas O dar cargas Según tengo entendido Es parte del mod Del Fionfolio A ver Tenemos también El mod de las skins De los jefes Al menos las skins Vanilla Van a ser Algunos femeninos Son bastante molones Algunos Y lo sé Si no les gusta Lo quitamos Pero es que me parecen Super cute A mi me gustan Las cosas super cute Y por eso es que Hay varios mods De ese estilo ¿No? Por ejemplo Tenemos implementado Lo que sería Uy me mató No casi Tengo implementado También uno Que transforma Lo que sería La teinte La teinte Bethany Y la teinte Eevee En chica gato Aunque solamente Es la apariencia No le ponen Unas orejas de gatito Y ya Pero aún así Me mola bastante El tema Me mola bastante Lo que se vea Super cute Y tales ¿Eh? Vale 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 Eh No sé que es eso Pero estaba bailando Eh La naranja verde No está todavía tomada Nos da daños Lágrimas Y spamea un corazón De alma Al tomarlo Uh Eso está genial Eh Pues no está mal Lágrimas Daño Y corazón De alma Eh Nos pusimos De color Naranjilla Y vale Gente Debloqueamos El frijol De mantequilla A ver A darle caña Eh Vale Estoy bastante feliz Porque parece que Ahora está funcionando Mucho mejor que antes Igualmente muchachos Ya saben Si a ustedes les parece Molesto No les agrada Como está El rendimiento Del juego Puedo seguir borrando mods Eso es lo de menos No Eh Ya tenemos una gran cantidad De mods Ahora Lo más difícil O bueno Lo más fácil Sería quitarlos Si no les agrada ¿No? Aunque estoy bastante contento Con lo que tenemos Hubiese estado más contento Con lo que tenía antes Pero claro Hay un límite hasta el punto En las cosas que yo puedo tomar Eh A ver Con mucho ojo Hay que intentar Debloquear a Maggi También Ahora que lo pienso Hay que Así que no sé Si irá por salas del ángel Eh Podremos ir a por salas del ángel Eh Yo creo que sí Eh Vale Tenemos siete llaves Eh Dips de crema Bueno Más que dips de crema Son los mismos dips Pero están reskineados No tienen otra skin Así que Eh Eh No es que sean tan diferentes A los habituales Vale Tenemos una roca tintada Pero no bombas Lastimosamente Vale Una llave dorada Perfecto Vamos a entrar en la sala dorada Eh Vamos a darle un abrazo Ay que bonito Que bonito Que mono Le gustan los abrazos Gracias por el corazón Vale Furia de asteroides Por fin algo más de velocidad Ya nos hacía falta Mmm No sé yo No sé yo No sé yo Si entrar No sé yo si entrar En la sala maldita Eh Eh Al menos no ahora Quizás después de que matemos al jefe Lo haremos Eh Vale Estos saltarines Nos van a fastidiar la vida Vale Falta el saltarín grande Eh No sé que Que tiene de especial Quizás se divida Efectivamente No lo hizo Vale Aquí está el dip ese Botando crema Adiós Gracias por la bomba Eso nos va a permitir Gente Abrir lo que sería La roca tintada Que teníamos por acá detrás Turututum Ya saben dónde está La sala secreta Por cierto Eh Es un lugar bastante obvio O eso parece Está justo aquí eh O sea El mismo mapa Nos está señalando Está ahí abajo eh Está ahí debajo gente Vale Cuidado con los mini trozos de carne O sea Si ya me molestaban los grandes Los pequeñitos Que son como Que tienen una menor hitbox Eh Mucho más eh Vale Nos hacen falta bombas también Eso es cierto Vale Entremos en el arcade A ver que encontramos Ah Vale Aquí volvemos a estar Con los FPS normales eh Vale Donamos a esta chiquilla A ver si notaba una bomba De casualidad Si tenemos suerte El pie de caín Wow Eso no me lo esperaba El pie de caín eh A ver tú me das Dame algo tío Tengo el pie de caín Tengo el pie de caín Tengo el pie de caín Con el pie de caín Me tienen que dar mejores cosas Vale no importa gente Estamos a un corazón Un corazón Pero con la fin intacta A ver Hay que tener mucho cuidado Eh Con los dips estos Aunque en las salas estas En las salas estas Grandotas Uy 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 Espérate que estoy un toque De morirme eh En las salas grandotas El lag aumenta Solamente en las salas grandotas Es que se ve de nuevo El juego como si tuviera mal rendimiento Pero realmente no No es por nada más No sé por qué pasa eh Bueno sí sé por qué pasa Porque mi PC no es lo suficientemente potente Pero Pero aún así me fastidia eh Vale con cuidado Con cuidado eh Vale No me imagino en lugares Como el burning basement Y cosas así que bueno Ya saben que el montón de partículas Tienen un montón más de lag eh Ahí si me moriría supongo yo Vale una bomba por fin Me gustan las monedas de Neko eh Igualmente Yo estoy muy seguro De que si vuelvo a activar Todos los mods Y desactivo El fin folio El juego me va 100% fluido Es que el fin folio Es como tal El mod más grande y laguero que existe No porque Porque es uno de los mods Con más contenido Por eso es que dije bueno Si al menos tenemos ese mod Podemos estar tranquilos De que no nos va a pasar No nos va a faltar contenido novedoso Y de mecánicas nuevas Pero A ver si se vuelve muy imposible Lo comprendo muchachos Igual estoy muy atento a su feedback ¿Vale? Ustedes no lo creen Pero yo siempre estoy muy atento A todo lo que ustedes me dicen Vale Es que vean El juego no va a Va a bajos FPS Cuando va a Cuando un juego va a bajos FPS Es cuestión de la tarjeta gráfica Y en parte también del procesador Y bueno Ya saben cuáles son mis specs Si no se los recuerdo Tengo un I-Core 5 De octava generación Que es muy viejito ya Tengo también Lo que sería Una tarjeta gráfica 1050 Que es muy muy vieja Y pues Una SSD de 500 GB Pero tampoco es tan grande Tan buena o tan épica A ver Vale Tenemos un corazón eterno Eso me agrada Espameamos más enemigos Tío En serio Vale Si me está fastidiendo un poco El lag Al menos en esta sala Supongamos que vamos En cámara lenta Igualmente Igualmente Todo es cuestión De lo que a ustedes les guste Muchachos Yo hago lo que ustedes quieran Wow Esos disparos que vean Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go A ver Destruimos la caquita Que tanto nos está disparando Así acaba el fastidio Así acaba el fastidio Tan grande que tenemos Ahora mismo Oh Venga ya Un Dos Tres Lo más curioso Es que el tiempo Bueno no El tiempo se iba pasando normal O sea Es solamente cuestión del juego Lo que nos está yendo lento Vale Ya se murió Y otra sala enorme además ¿Por qué no? Porque sí tío Obviamente tenemos que ir A solo salas enormes O sea Que el juego me diera Una sala enorme triple No ha sido muy amable Vale Estas moscas son interesantes Porque solamente golpean Cuando caen O sea Solamente se les puede golpear Y a su vez ellos también Golpean solo de esa manera Vale Del otro lado Tienen que haber Unas cuantas más Me imagino yo Vale Un, dos, tres Ha caído un corazoncito Bueno medio Guau Pero sí El lag El lag está 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 cruel Está cruel Muchachos Tanto así que me hace sentir Un poco mal por ustedes Porque la verdad No les quiero dar un contenido Que se ve así Pero vean Ya cuando pasamos A las salas normales El lag se va O sea Es cuestión de no estar En salas enormes Qué triste Eso es lo más triste Del asunto A ver Con mucho cuidado Con mucho Mucho cuidado Vale gente Nos vamos al jefe Y a ver Qué nos depara el destino Tenemos a los Larry El Larry No es un jefe difícil Ni mucho menos Y por el contrario Si matamos A todo el resto de cosas Va a ser mucho más sencillo Adiós 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 Venga 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 Vale Perfecto Conseguimos Las hormonas de crecimiento Maravilloso ítem Más velocidad y daño Para nosotros Y tenemos a la Stanley Aunque dije que no iba a ir a ella Pues vamos a revisarla Esto es nuevo Lo que sería El anzuelo sangriento Pues tiramos el anzuelo Para que llegue un enemigo Y a pickups Inflinge A los enemigos Bruising No sé qué es Bruising Liberar a los enemigos Infligidos Les va a dar hemorragia Y va a disparar Tear De dirección de buen relato Bruising En el medio En el medio En el medio Vale Me lo llevo Suena bastante bien Pero Lonchi No te escuché leyéndolo Bueno No sé cómo funciona Ah vale Es un ítem Oh Ok Eso mola Eso mola Eso mola bastante Ahora tenemos Un Ay ¿Cómo es que se llama eso? Siempre se me olvida el nombre No, no le importa Venga Vale Venga para acá Venga para acá En la pesca Venga para la pesca Está genial Venga Oh Eso es lo que hace Si lo suelto Vale Ay Ese montón de arañitas Es molesta Aunque no hagan nada Es fastidia Venga O sea Si liberamos El Garfio Hacemos mucho daño Vale Esta es una sala El desafío extra Vale Lo soltamos Lo soltamos Oye Está increíble El Garfio Me gusta Vale Vale Venga Ese no se murió Así que le dejó sangrado Oye Está épico Está demasiado roto Además Está demasiado roto Porque aplica sangrado Aplica agua Está rotísimo Trio ¿Qué es esto tío? Ah Spamio tres corazones diferentes Y entre ellos un corazón eterno Maravilloso Maravilloso gente Vámonos para la derecha Subimos Vamos a buscar la sala horada La sala secreta Puede que está allá Oye ¿Te puedo traer? No Vaya Es increíble Me encanta el Garfio El Garfio El Garfio mola demasiado Me encantó el ítem Venga para acá Oye Mola muchísimo Me encanta Venga para acá Vale Menos mal También tenemos lágrimas de miedo De terror Ojalá El juego siempre Fuese así de bien Pero es que el estúpido juego Se la cae en las salas enormes Lo cual no tiene sentido Deben haber configuraciones Para mejorar eso Pero la verdad Yo no tengo Forma de saberlo O sea Más que de saberlo Diría yo Vale Hay opciones No tengo forma de De saber eso Porque yo no Sí de saberlo Porque yo realmente No sé mods Tanto Los veo Me gustan Los instalo Ya no me gustaron Los borro Poco más Configuraciones Naná Adiós Uh Se convirtió en fantasma Oh Y hace un disparo al final Vale Venga para acá Se mueren después del disparo Qué interesante Una mejora de vida Genial Me llevo el diablito este Adiós El Garfio Top item Gente Top item Sin duda alguna Me ha encantado A ver La llave azul Sí Mejor por acá Aunque Me da Me da un poquito de pena Perder esas cosas De allá a la derecha A ver Ya sabía yo que había Un enemigo Se notaba Vale Esa Ay Yo no me quería hacer ese daño Vale Al menos nos regresaron Medio corazón Pero no me quería haber Hecho ese daño Eh Fue un daño bastante idiota Nos hace falta ir a la sala secreta Pero no tenemos bombas Y ya Ya exploramos el resto de salas Puede que hagamos la sala El desafío Después de esta pelea Con el jefe Eh La verdad es que sí Vale Aquí salieron un montón de corazones Oh Ven como se ve el Darwin Se ve súper lindo Bueno linda Oh Adiós Hay que tener mucho cuidado Gente Hay que tener mucho cuidado No te vas Oh Venga Me quitaste el corazón eterno Cabrón Vale Pensar que no tenemos daño suficiente No quiero perder la sala de Stanley Quiero ver los ítems nuevos Pero me molesta que me hayas puesto El juego de Cita en oscuro Vale muerte Vale se murió Vale Liberty Cup No está mal Tenemos lágrimas Ah Sufrecito ¿Y eso qué es? Eh No pique Ah Es un familiar Clutch familiar Move around like a pook Y chores en doble Oh Eso es lo que yo creo que es Si Ja 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 Oh me hace daño Y no me hace daño Oye sensacional eh Vale nos vamos con azufre Claro que yes Y bueno Hay que decir que si estoy preocupado eh Hay que decir que estoy preocupado Por nuestro nivel de vida Pero vamos a ver Si llegamos a ganar Si ganamos con lo que tenemos gente Una maravilla El amor hermoso eh A ver Hasta el momento No nos han salido Jefes modiados tampoco Vale Se murió Vale Estamos en necesidad De corazones de alma Pero vamos Urgentemente eh Vale Si son enemigos viejos No hay peligro Voy a guardarme la bomba Por si sale una roca tintada Ok Vale Vale Desafío sangriento Teardrops Vale Supongo que si Adios 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 Lo bueno es que sabemos Por donde está el enemigo Gracias al sangrado Adios 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 Vale Le matamos a uno De los spawners No se que es ese enemigo Tío No se que es ese enemigo Adios Vale Muérete por favor Me distes miedo eh Vale Solo son dos ¿Verdad? Vale Solo son dos Conseguir tint drops Es una adquisición maravillosa No le podíamos haber dicho que no Gente hubiera sido Una imprudencia de mi parte eh Pero aún así Hay que tener mucho cuidado Con lo que hacemos Adios Vale Adios Y adios Sensacional Corazón de alma Aleluya Hay alguien arriba Que aún nos quiere Adios Y roca tintada aquí eh A ver Dame más corazones Bueno Velocidad No está mal Nos machemos la velocidad A ser posible Tenemos Lo que sería Un cubo de carne Es como Los monstruitos de carne Normales Pero en forma de cubo Forma más minecraftera Por decirlo de alguna manera Vale Salada dorada ¿Qué tenemos? Wet cake Cuando sueltas El botón de ataque El jugador va a hacerse Más grande Cuando presionas El botón Se va a hacer Más pequeño Y va a disparar Lágrima Oh ¿En serio? Oh Oh O sea que yo me voy Inflando Si no presiono esto Y después Cuando empiece a cargar Oye Pero que tanto me inflo Vale Este es el máximo Oye Que ítem tan interesante eh Que ítem más interesante La verdad Que ítem más interesante La verdad La verdad La verdad eh Adiós Adiós Y adiós Vale Tenemos una carta del mundo La utilizamos Ya vieron Donde está la sala secreta Intentaremos ir al jefe primero Antes que nada Lástima que ya no llegamos Al boss rocher Pero bueno Se me olvida que tengo el hook A ver Y esto Más alcance Pero no tenemos Efectos negativos Porque tenemos el pie de Kai Genial Vale Y esto Encontré píldoras Y me las comí Estos que son mini envidias Envidias saltarinas eh Adiós Vale muchachos Nos vamos a la derecha A ver que tenemos acá Otra vez tú Yo no te acabo de matar tío Mátalo Envístelo Y se murió A ver Otra sala de Stan Lee En serio Vale pero es que tener vuelo Es muy bueno eh Estoy pensando Pero es que el vuelo Es muy bueno Pero la patica de Gapi Vale si podemos llevarnos La patica de Gapi eh Hacemos esto Y hacemos esto Es como si hubiéramos tomado El espíritu de la noche De todas maneras eh Vale gente Vamos a seguir explorando Porque aún tenemos Que encontrar más cosas En este caso Bombas Para ir a la sala secreta Y revisar quizás Si tenemos algo de suerte Lo que sería la La parte de la sala maldita eh Puede que Espavimos corazones Y cosas muy interesantes Bombas Sensacionales De eso estaba hablando Gente De eso Yo estaba hablando A ver que tenemos Acá adentro Eh Dinero Y aquí Eh Solamente una Estas cosas Nos pueden dar corazones O no No nos pueden dar nada Una lástima Pero tenemos bastante dinero eh Con el dinero que tenemos Actualmente puede que Intentemos ir a la tienda Y intentar comprar otra bomba Para esa roca tintada O comprar corazones de alma En su defecto O ambas Si es ambas Pues mucho mejor eh Adiós Adiós Vale Vámonos a la sala enorme Con el miedo de mi corazón Vale Aquí hay que matar siempre A lo que sería La mosca esa azul Todo lo que esté en su rango De disparo Pues va a ser invulnerable Bueno en su área Pero bueno Como siempre Las salas enormes Con una ligera cantidad de lag Supongamos que es un efecto Del stopwatch Adiós Perfecto Que tenemos acá Un grid fight No era lo que tenía en mente Realmente A ver Teardrops Atívate Teardrops Mátalo Vale Tenemos nuestro millón De gatomonedas Que bonitas se ven de hecho Vengan para adentro 28 moneditas Y más monedas Y dos bombas Perfecto Al menos hemos conseguido Las bombas Que era una de las cosas Que estaba buscando Ya lo demás No importa del todo eh Vale Hasta el momento Todo Todo happy 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 Ah vale Esa es la roca tintada No la olvidemos Doble corazón de alma Venga ya Mi garfio Venga el garfio El garfio es lo mejor Y el sonido cuando se estrella Con una superficie sólida Hace demasiado sentido Diría que es un ítem Muy muy bien hecho Es un ítem de los mejores Vale Adiós 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 Me falta un gusanito Dos Perfecto Tres Revisemos que tenemos En la sala maldita Monedas malditas Estas a veces nos quitan dinero O a veces incluso No dan estadísticas eh Creo que se considera Un jackpot Ok ¿Esas cosas dónde salieron? No lo sé Pero bueno Chao Medio corazón de alma No está del todo mal Las skulls tienen diferentes skins Si se dan cuenta Eso se ve muy bonito A ver Abrimos el cofre Dos bombas Ya nos hacían falta las bombas No sé qué es eso Pero se murió Oh Oye ¿Dónde llegaron? ¿Quién nos invitó tío? La tabla ouija Y tenemos crawlspace Vamos a revisar el crawlspace Esas salas doradas me encantan Con cosas novedosas Uh Un mini spin down Dice Hombre Si no fuera tomado La tabla ouija Bueno Al menos nos dio lágrimas Así que no nos quejemos del todo Pero Ya sabemos que tenemos Un spin down dice De un solo uso Eso es increíble Eso es increíble Increíble Adiós Rápido 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 Llega mamá Mamá Vale Se espumió la llave Ven para acá Y tenemos al mini host Adiós Que salas más demoradas Una píldora negra De algo va mal Bueno ¿Qué consideras tú que va mal Mi estimado juego? No lo sé Vámonos para la A ver si encontramos la tienda Esos son caquitas Son caquitas fantasmas Vale El fósforo Por si no sale la tick Y para conseguir más bombas No está del todo mal Vale Adiós Y adiós Perfecto ¿Qué tenemos acá? Esto se transformaría En I need to go deeper Hombre I need to go deeper Los crawlspaces del Fionfolio Son muy divertidos Yo creo que sí Vamos a utilizar una carta Una carta de muerte Y al mini Spin Down Dice Esto ¿En qué se transformaría? En cosas del Fionfolio Bueno No sé cuáles son esas cosas Así que simplemente Las ignoraremos Utilizamos el Spin Down Dice Aquí Y me llevaré El I need to go deeper ¿Vale? El I need to go deeper Va a ser mucho más útil Bajo muchas circunstancias Nos quedará un par de crawlspaces Que podremos acceder Y eso es increíble ¡Uy! ¡La muerte! ¡Oh! Nos salió una muerte Interesante ¿Eh? ¡Adiós! Vale Subamos Oh Eso no se muere Hasta que matemos El resto del mob ¡Eh! ¡Qué mal! Ahora sí Perfecto Oh Van a empezar a salir Enemigos de los ojos De las cosas esas Hay que esquivarlas No hay que necesariamente Matarlas Solo con esquivarlas Es más que suficiente Gente Oh ¿Y esto? ¿Es un huevo podrido o qué? ¡Uh! Aumentar empuje La ampolla no está nada mal ¿Eh? La muerte Cuidado con ella A ver ¿Qué tenemos acá? Algo va mal Ya lo sabíamos Nos llevamos nuestra carta de muerte Gente Subimos Tenemos un doble caquilla Doble caquilla Y doble caquilla A ver ¿Qué tenemos en el cofre de plata? Otro cofre de plata Y dentro de ese cofre de plata Tenemos Más velocidad Vale Respira Oh Y cuidado con esos enemigos Esos se teletransportan a nuestro lado Y son bastante fastidiosos Ahí están Ya murieron La primera vez que los vi En los streamings Me asustaron tantísimo Tío No es ni medio normal ¿Eh? Vale Profundidad es uno Eh... Ok Ah Nos faltó este Vale 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 Enemigo nuevo Que no conozco Me da un poco de miedo Vale Menos mal volamos Pero aún así Me da un poco de miedo ¿Eh? Porque no sé Qué cosas puede hacer Que nos hagan la vida imposible Oh Nos tiró el cerebro Ok Eso no es malo Porque te mato más rápido Vale Ya murió todo Supongo Se les cayeron las tripas El ojo Eh... ¿Qué es eso? Chirimiru Nos da un corazón de alma Daño Y después de entrar A una habitación Todos están congelados Ah Esto es genial Esto es genial Porque todo va a estar congelado Y pues nos da un poco de tiempo De imaginar Qué podemos hacer O qué enemigos Nos van a tocar Eso es muy fuerte Vale Entremos a este crawlspace A ver qué tenemos Muchachos Uh Es un mercado negro A ver Guay ¿Esto? Spindle Eh... Spamina tres discos Los discos tienen los efectos De algunos ítems pasivos Por un minuto Spamina discos Cuando entrando a una habitación Esto no me interesa Esto no me interesa El backpack Me hubiera servido más antes Oh A ver Utilizar el Spindle Un dice aquí Hubiera sido increíble ¿Eh? Pero Pero hay que admitir Que es un crawlspace Bastante interesante No sé cómo podríamos Haber accedido sin vuelo Eso es cierto Pero bastante interesante Si es, ¿eh? Vale Esa bolsita nos puede dar Trinkets Oye ¿Cómo funciona esto? No funciona Y esto nos da corazones Vale Nos vamos Tu, tu, tu Oh Qué raro fue eso Adiós Eh... El azufre con más empuje Es muy interesante La verdad Vale ¿Vieron cómo todo está congelado? Eso es un puntazo La verdad Es gracias al Chirimiru El ítem que conseguimos En el último jefe Ah, vale Acá no hay nada interesante En esta arcade Nos movemos a la derecha Ok Hay que tener cuidado con este Que no venga a hacernos tonterías Vale Aprovechemos nuestra Pala de esta Para matar a todos Vale Ya que te moriste Ha dado una batería Una batería de storage Esa no me gusta Porque a veces se transforma En una batería oxidada Que nos puede hacer daño Si la utilizamos Y pues como que no, eh Vale Genial Me imagino El Chirimiru Hará sinergia O me hace daño Hará sinergia Con el cubito de hierro El trinket Que cuando matamos A un enemigo Petrificado Como tal Lo congelaría Sería increíble Descubrir, eh Adiós Vale Utilizamos la carta de muerte Aquí Sin mucha 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 dilación Por alguna razón Dispare Hacia donde no debía Entramos en la sala secreta La Prayer Card Me bloqueamos La Bending Machine Wow Ok, espérate No sé yo Si llevarme La Prayer Card, eh O simplemente Podemos ir a jugárnosla Y a buscar Lo que sería El tema de la Vamos a ver Que pasa, eh Vale Si Me la voy a jugar Gente Me la voy a jugar Y voy a ir A comprarme El Bat Pack Llevarme La Pala Y la Prayer Card Va a ser algo Muy increíble La verdad es que si Vamos a poder conseguir Mejoras de vida Y limitadas Y crowd space Constantes En lo que nos queda De partida, eh No hay que No hay que subestimar El nivel, eh Vale Va para adentro Claro Ahora estamos A medio corazón Y medio corazón eterno Pero eso va a ser Muy temporal Porque cuando se cargue De nuevo la Prayer Card Muy probablemente Vamos a conseguir La primera mejora de vida No quería meterme En una sala Que había pasado Para cargar El Prayer Card Mala de mi parte Vale Supuestamente Estamos orinándonos Porque nos vamos a morir Y pues en parte Puede que tengan razón Como en parte no A ver A cargar la Prayer Card Vale Adiós A ver Vamos a ir a la tienda En la tienda también podemos Comprar baterías Ahora hay que lo pienso Tío Que también estamos Haciendo las cosas Al revés Bueno Si hubiese salido Una tienda Realmente Pero como no salió Adiós Gracias por el empuje Mi estimado Bueno Igualmente En tres salas más Vamos a conseguir Ya una mejora de vida Así que no pasa nada Bueno Puede que Si pase Si no llegamos vivo Hasta ese punto ¿No? Vale Han poseído A ese enemigo Que raro Eso me recuerda Un ítem Que también Este fue un folio Adiós 10 monedas Desbloqueamos a Caín Genial Vale Vamos a investigar Acá hay unas salas más Que podemos utilizar Supongo yo Sala secreta Vale Entramos Flat penny Y más velocidad Nah Bueno Está interesante La sala secreta Esa Pero no es lo que queremos Ahora Pero gente Estoy bastante feliz Porque el juego Realmente va bien Cuando Eso que fue Va realmente bien Solamente va mal Si pues Nos ponemos a pensar En las salas Podríamos haber entrado De hecho en la sala El desafío sangriento Ahora que lo pienso La he embarrado La he embarrado Bastante Bueno Como les decía Me da felicidad Que solamente tengamos Lag como tal En la zona Grandota Que hubiese sido Lag en todos lados Ya me hubiera matado La cabeza La verdad A ver 24 minutos Ya exploramos Todas las salas No recuerdo Que había acá Vamos a verlo Vale Vamos a jugar con esto Al máximo Ojalá No suelten baterías No sé si pueden soltarlas No puede que no El otro pues Igualmente ya el dinero No va a tener más uso Y adicionalmente Tenemos el pie de Caín Así que Pues de algo Nos puede servir Guau Que montón de dinero ¿No? Vale El Time Machine Funcionando Vale Yo lo que quiero Realmente son Vale A ver ¿Qué nota esta píldora? Más alcance Un poco inútil Pero gracias A ver tío Dame por favor Corazones de alma Yo sé que tú puedes Darme corazones de alma Aunque sea con muy baja probabilidad Una píldora de más velocidad Vale Parece que no fue el caso Vale Una bomba troll Oye tío ¿Por qué Me estás empujando Las bombas Las cosas estas? Que troll Que troll Está haciendo esa cosita También Esa también me puede dar Corazones de alma Pero no quiero jugar Ya más con eso Así que nos largamos No sé si hacerme daño Tío Porque no hay ninguna Otra manera De De volver a entrar Ahí A ver ¿Dónde me hago daño yo? Acá Así si apertamos La sala de Stanley No me interesa Quiero ver El ítem extra Que nos puede servir Bastante El Hatchkey Vale Es una mejora de suerte Hipotéticamente Tenemos al Cuernito Un Cuernito muy lindo De hecho Adiós Guau Que persona tan retardada Tuvo lo otro Vale 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 Perfecto Siguiente Ahí es Bip Bip es el único personaje Que no quería ver En una forma femenina Tío No me jodas Adiós Cuidado A disparar los azufres Adiós Ahí los disparo hacia abajo No sé por qué Pero mejor así Y se murió Perfecto Vale No ha salido tan mal gente No ha salido tan mal Nos vamos hacia mamá Después de eso El corazón de mamá Y ahí lo tenemos Isaac Vale Vale Gracias por matar Lo que sea que salga ahí Adiós Adiós Vale Pese a que no tenemos Unas estadísticas maravillosas Ni mucha vida Ni mucha cosa Nos está yendo genial Isaac Rápido Adiós No me quites Los lugares Para esconderme Tía Qué malevola eres Adiós Adiós Perfecto Corazón de alma Y mejora de vida Ideal para ir A la sala de Stanley De hecho Este ítem Es muy peligroso El Deadly Dose Pero puede proporcionar Partidas muy interesantes Eso lo que hace Es que nos Spawn una píldora De cianuro El cianuro Nos va a dar Muchas estadísticas Y cosas Pero si no tomamos Otra píldora de cianuro En 60 segundos Nos morimos La cosa es que también Aumenta el spawn De las píldoras Pero Pero hay que Admitirlo Es un juego Extremadamente peligroso Puede que te salga bien Como puede que te salga Horriblemente Quizás algún día Hagamos una partida De cianuro Vale Ese enemigo Súper raro Que esto es un estómago Adiós Ah Quedó Quedó como un bulto De carne y huesos Vale El ermitaño Vamos a ver Donde podemos utilizar El I Need to Go Deeper Vale Estas cosas Pone Uy Una tienda gratis Oh Monstruos Long Oh Eso es interesante Oh What the fuck Vale Así funciona Me recuerda un poco Algunos juegos A A A A Metro Y me recuerda a Metro Y eso ¿Saben? Sala secreta No Vale ¿Cómo conseguiremos Comprarle Monstruos Long? Si nos dejará Las lágrimas Del asco Pero Pero es interesante La posible sinergia Vale Petamos este ojito Crawl Space Una carta de Lawers Y una carta de Fuerza ¿Me vale la de Fuerza? Nos puede servir luego La verdad A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenemos en este Crawl Space? Que valga la pena Eh Un disco Isaac No lo Yo Un momento Ah Es un Trinket Pero no entiendo lo que hace Porque ni siquiera está en español ¿Eh? Pero no sé que No sé a qué se refiere Con que no vamos a tener más Un momento de movida Eso es algo rarísimo La verdad Prefiero Prefiero evitarlo Adiós al estómago Perfecto Ya casi vamos a tener recargada La tarjeta de Prayer La Prayer Card Una sala más Y tendremos otra mejora de vida Uh Adiós Son mini hosts Adiós Vale Perfecto Tenemos la mejora de vida Cuidado con el daño Menos mal utilicé el ítem ahí Oye Si apete una bomba Hace algo No, no hace nada Vale Eh Ok Otra Prayer Card No está mal Utilizamos Otro libro Bueno No tenemos otro libro Para empezar Pero bueno Lastimosamente La mini batería Fue para Lo que sería La I need to go deeper A ver Mini hosts móviles Lo que me hacía falta Tío Pero bueno La Prayer Card Está demostrando El poder inmenso Que tiene Pues ya nos ha dado Dos corazones Y vamos para el tercero También está increíble Ese tema Tenemos una sala Dado Me acabo de dar cuenta Me acabo de fijar Vale Tenemos una sala El desafío No me gusta Me dan ganas De entrar en la sala Maldita Y a la vez no Con eso le digo todo Vale Con mucho cuidado A ver A ver A ver Adiós Y adiós Perfecto Oh No debí soltar El azufre tan rápido Vale Dispárate Hola Adiós Hola 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 Adiós Vale Hola 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 Pero de mar Hola como a lo mola Vale Nos queda una sala extra Vamos a ir a ella Adiós Perfecto Otra mejora de vida Para la saca Me gustaría conseguir Una batería Sinceramente Vamos a ver Vamos a ver si estamos capaces Porque si nos vamos con un medio corazón eterno a la siguiente sala Pues es mejor para nosotros Uy Ese ojo Y ese ojo tío Me parece un jefe como de terraria Que loco eh Oh Se infló Oh Oh Ok Ok Aprovechemos los muros para cubrirnos eh Ahí viene de nuevo el ataque Eh Vale Eso está un poco raro Oh Cuidado con los disparos eh Me fijé Me fijé Me fijé a tiempo Vale Oh El ojo solo Lol Con este jefe que Vale Matemos a los otros bosses Lol El jefe de lojo está épico eh Está épico Me ha quitado dinero Muerte ya tío Oh Recibí daño Perdimos chance de esta Vale Vale ¿Y esto qué es? Griddle Corns Eh Me da uno de daño Un Black Hears Y Dropea una Spicy Key Le bloqueamos el huevo misterioso Vale Me llevaré esto Y esto A ver ¿Qué más podemos hacer? Hubiera tomado el corazón de alma después realmente Para que lo pienso Pues De esa manera no lo hubiera desperdiciado A ver A menos que aquí me toque Vale Se ha tocado No ha sido desperdicio Ha sido una inversión realmente Vale Por cierto Hay varios mensajes que salen en la parte inferior de la pantalla Eso es parte del film folio Por si alguno se está preguntando gente No sé cuál es el objetivo detrás de eso Pero Es una Es una Una interfaz un poco interesante la verdad A ver Host Esto es un host mediano Eh A ver Esto me va a disparar Adiós Vale Perfecto Entramos en la sala dado Si es una sala forget me now Sería increíble Esto es una sala Dado ¿Dado qué? No estoy viendo el dibujo del dado Ah Es un dado número 20 Vale Vale Me ha dado un corazón de alma extra Así que no me quejo Y un dado número 100 Un dado número 100 Tío Vale Lo utilizaremos al final solamente por las risas Pero Wow Un dado número 100 Qué interesante Eh Oh Mr. Me Hola Gracias Eh ¿Qué es esto? Eh Ah Esto es para disminuir los trinkets Ya me acordé Funciona igual que el spin down dice Pero únicamente para los trinkets Es interesante la verdad Es bastante interesante A ver ¿Por qué no bajé tío? Ja 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 Eh Pensé que había bajado Lo siento muchachos A ver Buscamos crawlspace Ah ¿Eso qué es tío? No Que estoy en youtube A ver Muere Muere Chao Muere A ver Con mucho cuidado Con mucho cuidado Eh A ver Tomamos el dinero Y necesito No estoy viendo el lugar donde pueda utilizar Eh Lo que sería aquí Esta es una caca roja Eh La caca roja no debería darnos muchos problemas Adiós Una salada de sacrificio adicionalmente Tenemos una player card extra El dado número 10 No, no me interesa el dado número 10 Y menos al lado de una troll bondorada Que de hecho ni siquiera está desbloqueada No sé por qué sale Bueno, pero cosas del fin folio me imagino Adiós A ver Ojalá consigamos una Una Eso que es tío Pero se ve épico Otra vez Adiós Están tristes Porque murió su papá O su mamá No sé qué era Vale Sala secreta O ultra secreta Más bien Eh Su mancha En folio vivo Y dice 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 rare Cuando es un bicho raro Epic Oh Qué increíble Qué carta tan increíble Y ahora nos ayuda Nos van a ayudar Como si fuera un friend finder Oh Eso está epiquísimo Lo malo es que Me quieran atacar a mí Pero bueno Ahí viene El asqueroso de VIP Adiós Adiós Y se murió Oh Y disparar rayos Bueno Hasta el momento Eso no nos ha sobrevivido El épico Es una pena Pero es lo que hay Vale Vamos a venirnos acá De inmediato Uno Dos Tres Cuatro Cinco Está cayendo rayos Y disparárselos al corazón Por favor Oh Se murió Qué lástima No duró nada Ey Qué pocho Bueno Igualmente era una tarjeta Tampoco podemos pedirle Mucho al mundo Vale Segundo corazón de mamá Derrotado Y tenemos Adicionalmente Una ida A Stanley Vamos a hacerlo gente Así de bloqueamos a Judas De bloquear a Judas No está del todo mal De pegamento plástico Bebé perdido El pegamento plástico Es muy bueno Vale Aunque aún así Nos estamos saltando Muchos pasos Porque lo primero Que toca hacer siempre Es pasar cinco veces El corazón de mamá Pero ustedes saben Cómo somos nosotros Si nos podemos saltar pasos Lo hacemos Ese es el estilo Lounchi ¿O no? Ya sé que todos saben Que sí Vale Esto se murió A ver Un crawlspace Acá A ver Qué tenemos en nuestro último Crawspace Que valga la pena Un cofre En serio De piedra Bueno Supongo que no está mal Un cofre de piedra Al menos en este capítulo Hemos desbloqueado Muchos personajes Menos a Magi Aunque aún podemos Desbloquear a Magi Gracias al player car Ahora que lo pienso Claro que sí Si conseguimos Suficientes cargas ¿Esto qué es? Vale Esto nos aumenta Nos aumenta la suerte Para los efectos de lágrimas Y también nos da Un pseudo homie O eso me parece Entender Más velocidad Aunque no nos haga falta Venga ya Adiós Adiós Player car Para adentro Nos hace falta Tres usos de player car Para desbloquear a Magi Así habremos desbloqueado Muchísimos personajes Y eso sería Increíble Vale De hecho No lo pensé a tiempo Vale Adiós gusano Si lo hubiera pensado Antes no me hubiera Bajado al siguiente nivel Sin haber hecho La exploración completa Por The Womb No lo pensé bien Lo admito Lo admito Fui un poco precipitado En ese asunto Igualmente No sé si son solamente Dos Dos Cinco Seis corazones O son siete Creo que son seis Así que simplemente Creo que sí lo conseguimos Ese no lo vamos a poder matar Adiós No sé cuál era el enemigo Porque estaba cubierto Claramente Pero era interesante El sonido que hizo Fue como si tuviera Un láser de detección Adiós Y adiós Perfecto Desbloqueamos a Magi Vale Era en seis corazones El desafío número cinco El tanque El desafío diez Maldito Y fantástico gente Pensé que podía haber evitado La sala enorme Qué malos Oye Qué tanque eres tú ¿No? Vale Igualmente En el capítulo de hoy Nos ha ido genial Hemos desbloqueado Muchísimas cosas Pero muchísimas A ver Hoss Por favor Vale No quería hacerme pinchadas Ya muérete ¿No? Un chacalá Calá Calá Un chacalá Vale Tenemos la muerte Tenemos un explosivo Tenemos dos explosivos No sé si a dónde Se fue el tío Qué risa Adiós Adiós Ah vale Eso es lo que hace el ojo Vale Se murió Priorcar Sí Nos vamos al jefe enseguida Hola Stanley Bueno Stanley femenina Rato sin verla Adiós Veanla No está mal Está guapa Lo que me gusta Es que no son Skines Que tú digas Guau Qué malo YouTube te va a lanzar Un strike o algo No son skins normalillas La verdad Vale Aunque incita a venderle El al mal diablo Vale no Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ve para arriba Con cuidado Estamos bien No creo que nos dé problemas Destruir a este Stanley Así que por ese lado Fantástico Adiós Stanley Adiós Stanley Perfecto Última fase Lo que me parece curioso Es que incluso El estilo de las piernas Que caen Están estilizados Vean Son más estilizados Como de mujer Así que le pusieron Empeño a la skin Adiós Ok Ya me explotó algo encima Era de esperarse Adiós Adiós Vale Y desbloqueamos A Judas Muchachos Y utilizaremos El dao Número 100 Glass D8 No sé que tenemos Tenemos un montón de cosas Que no entiendo Pero están increíbles No peto la bomba de cobre Que chistoso Y vale gente Nos fuimos Así que sin más nada Que decirles Les deseo Que les haya gustado El capítulo Tanto como a mi Ahora grabarlo Dejen un gran me gusta De ser así Comenten todas sus ideas Sus pensamientos Si les gusta o no Les gusta Si les molesta un poquito El lag Todo eso Por favor Suscriban Si no están suscritos Compartan con sus amigos Y ya saben Que nos vemos En la próxima Vale Cuchillo de mamá Desbloqueado Judas desbloqueado Recuerda antiguo Desbloqueado Lentillas desbloqueadas Y nada más Chicos Hasta la próxima Chau Chau